Así que de verdad muchísimas gracias. Hoy tenemos jueves de cambios de imagen, así que en unos minutos usted conocerá a las chicas de esta noche, dos de ellas ya las conoce porque se tratan de nuestras ganadoras de kilos afuera de la primera temporada y de la segunda temporada, Katherine y Evelyn. Pero bueno, ¿quiénes son nuestros invitados de esta noche? Vamos a conocerlos de inmediato, por supuesto. A una de ellas ya ustedes la conocen y es Jill Payer. Pase adelante, Jill. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches también. Joana Villalobos, le pedimos que pase adelante. Hola. Al modelo Daniel Richmond. Joana. Daniel. ¿Cómo vas? Al entrenador de señoras que ustedes también conocen, George Angulo. Pase adelante, George. ¿Cómo estás, Mary? ¿Cómo estás? Bien. Bien, por dicha. Gracias. Y también a la presidenta de las modelos y asesora de imagen, Yesenia Bermúdez también. Doña Yesenia, pase adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy también venimos, como le decíamos, es un día de cambios de imagen, pero primero también con nuestros panelistas vamos a tener un rato de entretenimiento y vamos a ponirlos a prueba en todo momento. ¿Cómo vienen preparados? ¿Bien? Sí, súper. Bien. Vamos a lograrlo. Genial. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con nuestro juego favorito y también el de nuestros televidentes, el de la papa caliente. Josh, tal vez sí me ayuda a juntar ese globo. Eso, eso, eso. Solo que esta ocasión hay una variación porque yo siempre hacía las preguntas y ahora me quitaron el puesto. No. Y producción las va a hacer. Entonces vamos a escuchar una voz que nos va a hacer esa pregunta y todo es para que yo también participara. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está. Buenas noches, Melissa. Buenas noches. Pero, bueno, no me dijeron que podía cambiar las reglas. Yo decido que empezamos hoy desde aquí. Yo quiero comenzar con usted. Bueno, debemos ya ver. ¿Cuántas veces por minuto mueve las alas un colibrí? Bueno, sí sé que es de los que mueve más las alas. Como 3.500. ¿Más? 4.500. ¿Más, Meli? 5.000. ¿Estás cerquita? 5.400. Yo creo que vos te la sabes. Pásala. ¿Cuántas escaleras hay en la Torre Eiffel? Oh, por Dios. Qué buena. Vamos a ver. 2.000. ¿Repetí? 2.000. ¿Menos? 1.000. ¿Un poquito más? 1.200. Más. 1.500. Más. 1.700. Menos. 1.650. Un poquito más. 1.660. Sumale 5. 1.665. Pásala, Jess. ¿En qué año se inventó la bicicleta, don George Angulo? Que era 1.910. Menos, George. 1.820. Quítale 3. Ah, 1.817. 1.817. Muy bien, pásala. Don Daniel Richmond. Ok. ¿Cuántos espectadores caben en el Estadio Santiago Bernabéu? 85.000. Menos. 70.000. Ah, no, sí. 75.000. Estás bien, pero todavía te falta. Para arriba o para abajo. Para arriba, un poquito. 77.000. No, menos. En 75.000 estaba bien. 75.500. Menos. 75.200. Un poquito menos. 75.100. ¿Predondé? 75.100. Y sumale 45. 75.145. Muy bien, mamá. No, no, lo puedes ver. Todavía no se está ya. Johanna, ¿cuántos años puede vivir un elefante? No, acá no va la boca. No, acá no va la boca. ¿Cuántos años puede vivir un elefante, Johanna? Wow, vamos a ver, 100 años. Menos. Menos. 90. Menos. 80. Menos. 70. Menos. 50. Sumale. 55. Más. 60. Más. 65. Pásala. ¿Y cuántos estados tiene Estados Unidos? Ay, 52. Por favor, tome. Yo te voy. ¿De qué lado? No, 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 pasa. Si se devuelve. Ay, no puede ser. Ok, a ver. Meli, vamos con vos. Meli, qué bárbara. Qué bárbara. Ay, gracias. ¿En qué año se estrenó una de tus películas? ¿Favorita, la sirenita? Como en los 80, puede ser como el 85. Un poquito más. 89. Muy bien. ¿Cuántos huesos tenemos en una mano, Yesenia? ¿Huesos tenemos en una mano? Vamos a ver. Ay, no, no puede ser. No sé. ¿Tiento 100? No. ¿Menos? En una sola, ¿verdad? Ok, 50. En todo el cuerpo hay 200. Entonces, calcula que 25. Esta bomba la pasada. Sumale a dos. 27. Muy bien. No. George, ¿en qué año nació Luis Guillermo Solís? Qué buena esa. Hazle 58. 58. ¿Qué? 1940. Más. 1950. 250. Más. 160. 61. Doble. 62. Menos. 262. Menos. Menos. 61. Menos. 60. 60. Menos. 58. Muy bien. Dios, esa me la debe, Josh. Me la debe. Daniel Fishburne. ¿Cuántos años tiene Brad Pitt? 50. 51. Más. 54. ¿Más? Menos. 53. Muy bien. Joana, venga, se está acá. Joana, ¿cuántos ojos tiene una araña? ¿Cuántos ojos tiene una araña? A ver, no sé. ¿4, 5? Más. 8. Muy bien. Es un trampa, eso no se vale. Jill Fire, ¿en qué año llegó Cristóbal Colón a América? En 1016, 10, algo así. No, Jill. ¿Ya? Como 1,400. 1,400. 1,400. Sumale. Melia, ayúdala. 1,400. 1,98, más o menos. Ah, 1,900. ¿Qué? 1,900. 1,900. No, no, no me confundan. 1,900. 1,915. No. No, 92. 1,480. Más. 1,492. Muy bien. Ok. Esto lo lloré. Yo la canté. Ajá. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial, Melissa Durán? Ay, Dios. Ok, fue como en los 50. No. Yo no me acuerdo. La primera o la segunda. La segunda. Bueno, 1930. Un poquito más. 35. Más. 39. Muy bien. Bien. Yesenia, ¿en qué año se jugó el Mundial de Brasil? Pero. Hace cuatro años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿En qué año se jugó el último Mundial de Brasil? En el 2014. Correcto. Pásala. No. George, ¿cuántos segundos tiene una hora? 60. Segundos. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Ay, tu puta. 300. Tenga cuidado con las palabras. 300. Muy bien. Vengo, te vengo. Daniel Richmond. ¿Por qué lo aportan hacia el mundo? ¿Cuántos países en total tiene Europa? Uf. Ay, el en chiquillo, ay, el en chiquillo. 60, 60, 70, 60. Menos. 55. Menos. 48. Más. 50. Muy bien, pásala. Aquí estoy, aquí estoy. Johanna, tienes que ponerte la bomba cerca. ¿Cuántos años tiene el presidente de Costa Rica? ¿Cuántos años tiene el presidente de Costa Rica? 58. Muy bien. Pasala cándale, no se vale. Jill, ¿en qué año se estrenó el exitoso programa de Repretel a todo dar? Ay, no sé. 1998. ¿Más? 2000. Muy bien, pásala. Ok. ¿Melissa? Ella, a Melissa. Melissa Durán, ¿cómo se llama el Puente de la Platina? Alfredo González Flores. Muy bien, es correcto. Yesenia, ¿a quién quiere que le estalle la bomba? No, no, para allá, para que no nos cuene aquí. ¿Quién se quiere estainar chiquillos? Daniel. No, yo no, yo no. No, no, yo soy muy buena gente, a mí, a mí. Valienta, 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 valienta. Dale. Y yo, dale. ¿Quién se ve? Edad de la presentadora de televisión, Melissa Durán Gutiérrez. ¿Qué dice? Mi edad. Ay, qué compromiso. Melissa, tienes como 32 años. Menos. Treinta añitos. Treinta, treinta. Treinta añitos. Ahí va George. George Angulo, ¿en qué año fue el Mundial de México? En el 1986. Correcto. ¿Cantidad de años que lleva la presentadora Jill Power en televisión? Veinticinco. ¿Más? Treinta. Correcto, pasala. Ok, ok, ok. Sí, digan. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta para Johanna Villalobos. Mes en que se estrenó, contámelo todo. Ok, no fue tan trágico. A mí me pegó a mí. Está muy desordada. Completamente desorda. Bueno, yo perdí este oído. Sí, yo también. Los perdimos todos. Bueno, vamos a ver la repetición. Claro, tú se la tiró a Daniel completado. Vea. 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 Yo sabía, yo sabía que se me iba a reventar, por eso me puse espalda. No fue tan malo, Dizzy, lo tenía como al ver. Dizzy, no fue malo. Así no se vale. Así no se vale. Me salvaste. Con gusto. Bueno, llega el momento de nuestro siguiente reto y se trata, no sé si ya lo conocen, pero se llama imitar al animal. ¿Cómo están en imitaciones? Nada. Son, bueno, ok. No pasa yo. Joa, tenés que rezar a alguien más, así que puedes elegir alguno de ellos para que también lo haga con vos. Ah, ok. Como un equipo. Escojo a mi pareja, digamos. No, más bien alguien como que va a competir con vos. Ah, ok. A ver, a ver, a ver. ¿Puede ser ella? Ok. Yesenia, de acuerdo. Producción, lo hacemos acá. Ok, nada más den un paso al frente para que se pueden juntar un poquito más. Yesenia, Yesenia. Sí. Ahora sí, ¿cuál es el primer animal? Un burro enamorado. Ay, wow, ok. Además, tienen que expresar sus emociones. Ok, lo tenemos que hacer las dos. Yesenia, empezamos vos. Ok. ¿Cómo puede ser un burro? Nosotros votamos porque creemos que hay ganado. Ustedes pueden soplar. ¿Cómo hace unos animales? Sí, cómo hacen unos animales. ¿Cómo hace un burro? ¿Cómo hace un burro? A ver. A ver. Pero así no es un burro, mi amor, nada más un burro. Está complicado. ¿Un burrito? ¿No puede ser otro animal? Me ganó Yesenia, me ganó Yesenia. Me ganó Yesenia. Me ganó Yesenia. Me ganó Yesenia. Le doy el gusto a ella porque... Que en serio no... Falta Joana. No lo sé hacer. Falta Joana, la eximimos. ¿La qué? Que lo haga, dice. Sí, sí, te digo que sí, que lo haga. Sí, que lo haga. Sí, que lo haga. Sí, que lo haga, dice. A ver. Bueno, bueno, pasamos al otro, pero tiene que hacer. Ok, a ver. Cabra desatada. Cabra desatada. Cabra desatada. Oiga, vean, les tocó peor. Qué malos que son, qué malos que son. Como una cabra. ¿Cómo hace una cabra? Jim, ¿tiene cabras? Sí, las cabras hacen como, nada más como un ruidito, nada más como... Ok. Y una desatada. Y desatada. Más fuerte. Como sí. Sí, qué difícil una cabra desatada. A ver, como... Sí, como un poquito más loca. Vamos a ver cómo puede ser una cabra desatada como... Ay, qué difícil. Se lo tengo que hacer a Yesenia. No, no sé el sonido. Estoy desatada por Yesenia. O el sonido, nada más. Ok, a ver, como... Sí, lo otra vez, ¿cómo lo hiciste? No, es que es similar a la oeja, pero un poquito menos como vibrato, ¿verdad? Ok, como... Sí, sí, exacto. No sé, eso es mi cabra desatada, soy pésima. Bueno, muy bien. Estoy pésima. Falta uno. Falta uno. Una gata en celos, está más fácil. ¿Quién tiene gatitos? Gata en celos, no la cancela más a mi gata. Yo tengo gata, pero no. ¿Cómo hace una gatita en celos, Jim? Sí, sí, como... ¿Qué lo tiene que hacer a Yesenia? Las dos. Las dos. Primero vos. ¿Cómo hace la gatita? Como... Si alguien me guía, yo ya me ubico. ¡Guau! Ok, miau. No. ¡Miau! Como eso. Qué complicado, qué complicado. A ver, como... Puede ser como... Así como miau, pero más loca. Como miau, no, 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 no. Si se veamos así, mejor. Sí, sí, claro. ¿Está ninguna de las dos? No, ya no me acordé. Gracias. Tienen que practicar más. Vamos a otros los retos, pero aquí sí venimos todos. Todos. ¿Y? ¿Fuimos solo nosotros? Bueno, vamos. Vénganse, vénganse. Se llama Saradeando. Lo jugamos ayer y ustedes no saben lo que nos divertimos y además porque yo gané. Entonces a mí me gusta mi juego favorito. Bueno, vamos a hacer equipos. Empieza Johanna y Jill. Ok. Entonces es, Johanna, eh, alguno de ustedes dos se sienta aquí, se va a cubrir los ojos y van a aparecer unas imágenes acá. Entonces la compañera, en este caso Jill, te va diciendo pistas sin decir exactamente el nombre, obviamente. Y tienes que adivinar. Lo lograremos. El otro equipo va a ser Daniel y Yesenia y George y yo. ¿Me siento ya? Sí. Oye, Daniel. ¿Te lo colocas? Puede ser como encimita para que puedas respirar bien. Ok. Ahí, ahí. Listo. Listo, empezamos. ¿Qué? Jill, del otro lado. Perdón. Ok. Ok, vamos. Vámonos. Adelante. Por el tiempo, hay un minuto para que. Cuando la ropa está arrugada, uno usa una plancha. Correcto. Ok. No sé quién es, no sé, no la conozco. Ok, cuando uno no quiere usar antiojos, si quiere usar más bonita, uno usa un lente de contacto. Correcto. Este es un, ¿cómo se llama? Es un pato de fábulas, ¿verdad? Ganso. Negro. Ok. Negro, negro. ¿Es un dibujo animado? Sí, dibujo animado. Ah, ya sé quién es. Ajá, es negro, es pato, no, 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 es pato donal. Es este, ay, se me fue el nombre. Bueno, próximo, próximo, próximo. Ajá. Ay, no sé quién es ese. ¿Quién es ese? No, 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 tampoco. Pasamos. Tampoco, no sé. Sigue, sigue, sigue. Otro. Ya, y tampoco. ¿Qué es esa carajada? Sigue, sigue, sigue. Ok, no sé quiénes son esas personas. No, bueno, ya. ¿Se fue el tiempo? Sí, pero. Ok, listo. ¿Se fue el tiempo? Listo. Sigue. ¿Quién lo va a hacer? Yo adivino. Ok. Perdón, necesito hacerle una pregunta a producción. Va al revés. Porque, ¿verdad? Así es, soy yo, ¿verdad? Ah, ok. Sí, porque hay algo. Bueno, yo tengo que decirle. Sí, usted me dice. Sí, sí. Vamos. ¿Aquí? Sí. Estoy. Ok. Bueno, Jill, a salvarnos. Sí, vamos. Vamos. Ok, 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 listo. Cronómetro en pantalla. Adelante. ¿Cuánto fue? Ok, el pajarito azul de la última película. ¿Verdad? De Brasil. Que estaba en peligro de extinción. Paso, paso. Sí. Ok, ¿dónde dejamos cartas y las recoge el cartero? En el buzón. Ajá, buzón, sí. ¿Qué es esto? No sé qué es. No sé qué es paso. Paso, no sé qué es. Ok, el cartero del Chavo del Ocho. Ay, el cartero del Chavo del Ocho. Ajá, ¿cómo se llamaba? Ay. Bueno, pasamos, pasamos. Otra, otra. Otra. Ay, qué difícil. Ay, guapísimo. El que canta Un Siglo Sin Ti. Guapísimo, lo vamos a ir a Costa Rica. Hermel Figueroa. Ok, paso, 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 paso. Paso. Bueno. Se acaba el tiempo. Ok. Y pedimos a nuestros compañeros acá que no soplen, porque no se vale, por favor. No se vale. Entonces, tengo que preparar. Todos los televidentes, porque como estamos en el penúltimo programa, no están escatimando con nada. ¿Verdad? Y desde anoche no he dormido, porque me dieron un viaje, todos los gastos pagados al Líbano. Al cine Líbano, a pie. Entonces, así fui, porque me dijeron que ahí había una profesora exótica, que me iba a enseñar ciertas cosas para presentar hoy en el programa. Entonces, tienes una sorpresa para hoy. Nunca la encontré. A la señora, por eso no duermí toda la noche, y dando vueltas, se va a ir por el Líbano. Y entonces, sí, pero me la voy a inventar. Bueno, muy bien, me parece bien, ya, podés ir a preparar. Ok. Nos tiene una sorpresa en minutos, vamos a ver de qué se trata. Por ahora, seguimos. Por primero. Daniel, ah, bueno, lo van a hacer al revés. Sí, sí, vamos a ver. Bueno, igual después tienen que dar vuelta. Te lo pones como arribita para que no te tape la nariz. Sí. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Sí. Listos. Ya estamos listos, producción. Tenemos un minuto. Corre, tres, dos, uno. Uf, este, este es el, ah, se me olvidó. Siguiente. ¿Qué? No tengo la más mínima idea. No sé. Ok, la que explora, una faula, morenita. Dora. Esa. No sé, estoy seguro cuál de todas las cuentos puede ser. Ok, el que tiene, este, garras de metal, que acaba de salir una película. ¿La lata esa? No, 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 que tiene garras. En las manos. No sé, no sé. Wolverine. Sí. Ok, Corredor Nacional. Súper famoso. De triatlón. De, 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 exacto. Siguiente. Ok, eh, las, las, eh, Goku y todos ellos, ¿qué iban a atrapar? No sé, yo no vi eso, yo no vi eso, paula. Sí, me imaginé, me imaginé. Tiempo, muy bien. ¿Cambian? Primero tú no tenías la más mínima idea, ¿quién es verdad? Sí, está, está difícil. Bueno. Ahí está viendo. Bájese un poquito más. Ahí, listo. Ok. Estamos listos también, hay un minuto. Cada uno tiene un minuto. Bien. Cuando nos indique producción, empezamos. Listo. Ya. Para cocinar, para lo que usted agarra, una piecita para mover los huevos. Una espátula. Sí. En la última película de Batman, la femenina, la mala. Eh, Batí, eh, sí, Catwoman. Pues la, ah, se me acaba de ir. Gente, sí, sí. No sé quién es ese, no me acuerdo. ¿Pasamos, pasamos? Es, es, en Cartago, las que son conocidas como las ruinas de. Sí, gracias. Lo contestó antes de que le preguntaran. Ya me habían preguntado. El osito de las faulas que tiene una camiseta roja. Winnie Pooh. Ajá. La última canción, Despacito. Desponzi. Ok. No sé, otra. Tiempo. Muy bien, Daniel, te lo puedes quitar. Vamos, George. No van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros. Hijo de pucha. Se acomoda. Usted se parece a la mala esa de Batman. La que no supuestra. La que no supuestra. Son unas tortugas muy famosas. Las tortugas ninja. Muy bien. No, no. Es un cantante con, bueno, algo que acompaña el tomate en la ensalada. Ay, guapita. Que es verde. Uno come tomate con la ensalada. Lechuga. El repollo, lechuga. Muy bien. Paso. Ok. El papá de las hermanas de las Kardashian, las Jenner. Ay. No, paso, paso. Ok. Un artista mexicano, humorista, muy famoso, creo que el más famoso de todos, que usaba los pantalones abajo, hizo muchas películas. Un artista. Paso. Un actor, un actor, George. Un actor. Ajá. El Chablocho, ¿no? No sé. No me pueden cambiar a mi compañero de que... No, mentira, mentira. Ya, ya, ya terminó. Ya, sigo yo. Vamos a eso. Bueno, ahí estoy, producción, ustedes indican. Ahora sí, adelante. George, ya puedes empezar. Ok, este, unos que se juegan así, se tiran al piso. ¿Se tiran al piso? Sí, sí, sí. Al piso. Este, unos cuadritos. Incomodados. Dados, perfecto. Hay ese arbolito chiquitico que se tiene como en maceta, pequeñito. ¿Monsai? Monsai. Ay, carajo. Los que andan en el mar, los pescados grandes. Los grandes. ¿Tiburón? ¿Ballena? Ballena. Este, un reloj, pero que se maneja aquí en la mano. Ajá. ¿Como un reloj de mano? Sí, es como un reloj. ¿Para qué sirve a la hora? Paso, paso, paso. Este, lo que tiene uno en la mano siempre para abrir la puerta de la casa. ¿Llaves? Llaves. Ah, carajo. Este cantante que anda desordenado. ¿Cómo? El Sol de México. Luis Miguel. Perfecto. ¡No soplen! Ya. ¿La terminó? Ya. Pegamos uno. Bueno, ahora sí, producción. Cuenta y nos dice quién ganó. ¿Aví en qué, Josh? Yeah. Eso. ¡Choc! 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 Muy bien, debería existir un campeonato de charados para participar. Pero bueno, falta un tercer reto, así que queremos saber qué se hizo Jill, porque ella es la encargada de este tercer reto. Ustedes no tiene idea, se ha preparado para venir y aquí se ponen cara de susto, porque ella sabe que ya está trae Jill ahora, pero bueno, Jill, ¿dónde estás? Ay, no sé, si ella dijo que ella está. Querida Jill, ¿con qué vas a venir hoy? ¿Dónde estás? ¡Guau! Vean, nada más. ¿Dónde está, dónde está? ¡Guau! ¡Opa! ¡Ok! Jill, que es especialista en este tipo de bailes, va a hacer una coreografía que ustedes tienen que ir siguiendo. ¡Guau! ¿De acuerdo? Jill, ¿le puedes hacer todavía un poquito más adelante para que ellos se puedan colocar acá atrás? ¡Venga, Josh, de este lado, Joa! ¡Ok! ¿Qué ven? ¿Qué tenia, Daniel? Ok, vamos a ver cómo están. Tienen que imitarla, Jill, no se las complique tanto, ¿verdad? Sí, está muy llena de cosas. Más acá, detrás de ella. ¡Qué buena! ¡Sí, juez, mucha! ¡Sí, juez, mucha! ¡Súper bien! ¡Oh, Dios mío! Oye, por eso nosotros lo tenemos que hacer, chiquillos, oigan. ¡No lo aceleran! ¡Y yoa! Bueno, me presta esto. Ok. ¡Wow! Pero no recuerdo mucho, no lo vas a hacer conmigo. Pero ok, no lo puedes hacer conmigo. ¡Si la acompáñala, acompáñala para que sí! Sí, sí. Y hago un paso, hago un paso. Dígame qué hacer, yo lo hago. ¡Más allá! Oye, ¿qué es? Ya tengo que quitarme los zapatos, ¿tampoco es imposible? Ya. Estoy un poco entusiada, ¿verdad? Ok. Espérate para quitarme los zapatos, porque si no, está difícil la cosa. Muy bien, Joa, cumplió el reto. Sigue allí, Xenia. Vamos a ver cómo le va. No tienes que hacer. Ok, último minuto. ¡Ay, qué choc! Bueno, yo aprendí a bailar así. No, no, lo inventé. ¿En serio? Sí, de llover más o menos. Ajá. Pero nunca se metió en clases ni nada. No. Bueno, muy bien. Espera, vacilar un poquito. Nos dicen que mañana vas a bailar reggaetón y todo. Oh, sí. Oh, my God. ¿Sí? ¿No le han avisado? Bueno, queda cordialmente informada. No se olvida, va a mandar. Sí, sí, para mandar así. Bueno, y es que precisamente mañana, que es el último día de la primera temporada de Contámelo Todo, tenemos un fiestón que ustedes no se imaginan y por supuesto no se lo pueden perder. Ahorita vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. Ahora sí, todos. Hey, el chico no para de sonar. Let's go. Aquí yo te encontré contigo yo bailaré. Juntitos baby hasta el amanecer. Si no estén tan distante. Acércate de este amor. Hace cuatro meses conocimos a Katherine, ella fue la gran ganadora de la primera temporada de Kilos Afuera y hoy recibe uno de sus premios que es Un Cambio Radical. ¿Cómo le habrá ido? ¿Qué expectativas tenía? Veamos. Soy de San Juan de Desamparados, tengo 30 años. A mí me gustaría bajar de peso primero por la salud, porque ahorita soy diabética, me inyecto cinco veces al día. Quiero que me enseñen a comer para yo poder bajar de peso. Es difícil porque uno no consigue ropa, uno consigue ropa y uno se siente muy frustrado porque cuando uno llega a buscar trabajo lo discrimina por ser gordito. También me ha pasado mucho eso. Yo comencé a engordar cuando tenía 13 años. Y en los recreos pasaban corriendo y me pegaban en el estómago y siempre me sacaban el aire, me jalaban el pelo, me pegaban, me robaban la merienda, me tiraban la comida encima. Una vez en tercer grado, una profesora mía me agarró y me jaló de la oreja por el sobrepeso. Tengo muchos años de no verme al despego, porque no me gusta mi cuerpo. Me han dicho gorda, trato de que la gente se dé cuenta que no me afecta a lo más mínimo. Si uno de reojo ve que la gente se le queda viendo de pesa cabeza, entonces uno se siente incómodo. Me subo al bus, me siento y tal vez muchas personas se quedan paradas y no les gusta sentarse a la par mía porque los asientos son muy pequeños. Entonces yo he notado varias veces eso en el bus. Uno se siente incómodo y le da vergüenza. Una vez que fui al Zapote, me iba a montar en una atracción. Ya me había subido, ya me iban a poner el cosito de cerrar aquí y no me cerró. Llamaron a otro muchacho y delante de la gente me hicieron bajarme. Me dijeron que es que porque estaba muy gorda no me cerraba eso y no me podía subir a la atracción. Y que no intentara las demás porque no me iban a aceptar. Yo le he dicho a ella, ella no tiene que acomplearse por lo que es, ni nadie tiene que burlarse por lo que ella es. Viéndola yo bien, el resto no vale nada. Por culpa de esta obesidad, tengo diabetes, tengo hipertensión. Si a ella me preocupa un poquito más, que me pueda dar alguna enfermedad peor o que me pueda dar un infarto en cualquier momento por la obesidad. Por problemas hormonales, por mi gordura, es que no puedo quedar embarazada. Y yo quiero ser mamá y sería la felicidad más grande que me pueda dar la vida. Si yo fuera sabido de que por engordarme tanto no podía quedar embarazada, tal vez me fuera quedado un poquito más. Entonces uno lo que necesita es que ella colabore para que elgase y ya podemos, no, tal vez hacer más felices. Y no más de que te felices, porque no somos felices. Mi vida íntima, digamos, es todo apagado. Me da un poco de vergüenza que mi esposo me vea desnuda. Aunque yo sé que a él no le importa porque él me quiere así como soy, pero en mí yo siento vergüenza. Yo me siento conforme con lo que yo tengo. Me siento feliz. Bueno, una historia de Katherine que realmente conmueve sobre todo porque la hemos conocido acá y ustedes no tienen idea, la mujer que, si como veíamos algunas imágenes de cuando vino acá por primera vez en Kilos Afuera, donde ella expresaba todos, todos esas, no sé, tal vez limitaciones que encontraba, ¿verdad? En su vida, por su peso, bueno, fue ganadora precisamente porque logró bajar bastantes kilos, porque tuvo actitud, porque se puso un objetivo y fue hacia eso. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros expertos. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias también por habernos acompañado a lo largo de esta temporada de Contámelo Todo, ya ustedes los conocen. Hoy Yesenia se nos sumó, doña Sandra que ya ha estado con nosotros también, gracias a Anthony. Lady también se nos sumó que es especialista en estilismo y Naila que, por supuesto, ha estado con nosotros desde el inicio. ¿Qué opinan de este primer caso del día de hoy, Yesenia? Bueno, es una señora que está dándonos un ejemplo de vida, el cual con todas esas anécdotas tenemos que aprender también en que tenemos que educar desde pequeñitos a los hijos con respecto a la alimentación, si no queremos que a un futuro ellos padezcan de esto mismo. En aquel momento dado, los papás cosechaban, sembraban lo que nosotros consumíamos y no teníamos tal vez por la época moderna de dietas, gimnasio, etcétera, etcétera, una alimentación sana, se comía lo que había y entonces en esta época realmente venimos a pagar lo que son las malas alimentaciones, pero todo eso es ahora sumamente corregible, hay muchos programas de televisión, tenemos programas en repete temprano donde nos dicen cómo alimentarnos, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos internet, hay una forma realmente para poder ayudarnos poco a poco con todo eso. Sonia Sandra, algo muy breve que nos pueda decir sobre este caso. Bueno, es muy importante decirle a todos que es bueno que en las redes sociales uno pueda agarrar tips de cómo arreglarse, de cómo pronunciarse, ¿verdad? Que ahora hay muchos, este, ¿cómo le explico? Hay bastantes técnicas para cambiar uno de un día para otro si así uno lo desea, ¿verdad? Ok, bueno, Anthony, que vos la atendiste incluso en kilos afuera, la conoces y yo creo que ahí además eso es como un plus, porque como decía ella tiene un corazón lindísimo. Sí, este, correcto. Hoy en día, ya que yo me dedico a atender modelos y esto, yo les puedo decir a las mujeres que ya la parte física no importa tanto, Meli, ya uno comienza a ver otras cosas, comienza a ver la personalidad de la persona, la actitud y esa viveza que ella expresa hace que ella sea opaque a otras personas con un físico mucho mejor. Entonces, hoy en día es más importante su actitud y su personalidad que ese cuerpo de gimnasio o ese cuerpo arreglado. Claro, Lady, vos estuviste con ella hoy, me dicen que le hicieron un cambio radical. Sí. Bueno, hoy estuvimos con ella, hablamos con ella, es una gran persona, le hicimos un cambio de look de color, tenía el cabello corto. Estábamos hablando un poco en cuidarse, tiene razón, Anthony, de lo físico no es importante, pero hay que proyectar esto más allá, ¿verdad? También la salud y demás, autoestima, es lo que tenemos que siempre manejar, la proyección hacia los demás. Hay que sentirse primero bien adentro para reflejarlo. Exactamente. Naila. Bueno, buenas noches. Un saludo, voy a mandar a unos amiguitos míos que me dijeron a Anet y a la hermanita. Yo le quiero felicitar a ella, primero que nada, porque ella se dio cuenta de que ella estaba en un error en la forma de alimentarse y todo y que decidió tomar ese paso de cambiar por ella misma, como ella dijo, por su salud y para mejorar en todos los aspectos de su vida, hasta en su matrimonio, informar su familia. Entonces yo quiero felicitarla a ella y que ahora que vino aquí y ha logrado todo lo que ha logrado, no piense que porque ya vino al programa ya se le va a olvidar, no, que ella siga adelante y que se siga proyectando al futuro para que siga cumpliendo todos los días esa meta y ese sueño que ella quiere tener de llegar a ser madre. Por supuesto. Y bueno, a Katherine ya la conocemos de kilos afuera, pero también ella fue al confesionario, así que veamos qué nos dijo. ¿Qué tan sensual se considera? Un 90%. ¿Lo más atrevido que ha hecho? Salir de madrugada de mi casa. Si pudiera darle un beso a alguien, ¿a quién sería? Maestro Oviedo, que era jugador de la liga. ¿Qué cirugía plástica se haría? Ninguna. ¿Cantante favorito? Me gusta Alejandro Fernández. La boca que lleva el vento que va volando a tu alrededor y tu luz, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor, tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien. Échese una cantadita. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité. Le bailemos ella. Y esa es Katherine, nos preparamos para recibirla, la nueva. Katherine, pase adelante. Vean qué bella. Qué bonita. Katherine, es que además has seguido perdiendo peso también, ¿verdad? Te vemos realmente diferente. Se ve ese cambio, se te refleja ya en la carita. Vamos a ver el antes y el después en este momento. Ahí la tenemos. Eso fue hoy en la mañana, Katherine. Sí. Y este es el cambio ahorita. Bueno, se atrevió a convertirse en una rubia, ¿verdad? Decía, eh, hay que cambiar y todo eso es un cambio y hay que aceptar todo lo bueno. Y si es bueno, vamos adelante. ¿Y ya su esposito la vio? No, todavía no. Bueno, la está viendo en este momento. Debe estar con la boca abierta, ¿verdad? Porque sí es un cambio bastante radical. Se ve preciosa, me parece muy a la moda. Bueno, ustedes que son expertos. Claro, yo le puse un color que a ella le encantó, ¿verdad? Y el procedimiento es el mismo para todas las personas. Ella sabe que hoy la chineamos y la hicimos sentir. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a Katherine y siga adelante. Muchas gracias a todos. Sobre todo en la pérdida de peso y en chineándose, chineándose bastante. Y bueno, y otra de nuestras amigas que también estuvo hoy, o es una de nuestras participantes en estos cambios extremos de imagen, es Melanie. Vamos a conocerla. ¿Qué tan sensual se considera? Bastante. ¿Lo más atrevido que ha hecho? Escaparme de mi casa cuando era menor de A. Si pudiera darle un beso a alguien, ¿a quién sería? Enrique Iglesias. ¿Qué cirugía plástica se haría? Considero que ninguna porque me gusta mi cuerpo. ¿El mejor beso de su vida? Con mi esposo. ¿Cantante favorito? Enrique Iglesias. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Échese una cantadita. Ese hombre es mío, oh, para mí solita, oh. Fuera de mi cama, de mi corazón, nadie me lo quita. Y yo me voy a ver. Y ella es Melanie. Bueno, ya usted la conoció. Ahora hay que ver cómo quedó. La vamos a tener en unos momentos. Primeramente vamos a hablar con los expertos. Anthony, ¿qué cambios le harías a Melanie? En realidad sería poco por la actitud de ella. Sin embargo, a nivel de rostro le ayudaría un poco con la mandíbula. Y tal vez bajarle un poco de medidas. ¿Baila? Yo a ella el cambio que le haría. Yo la he visto a ella pocas veces. Pero sí la he visto. También la vi que ella bajó un poquito de peso también. Pero sí, a ella la dejaron muy bonita ahora con ese nuevo cambio que le hicieron. Lo que yo le quiero decir más que todo es que ella tiene que seguir con esa actitud positiva. De que si le hicieron el cambio, que siga adelante. Que no es porque vino hoy, como dije anteriormente. Sino que siga con actitud de preocuparse por ella misma. Ahora sí, recibimos a la nueva Melanie para ver cómo fue ese cambio. Melanie. Bienvenida. Un besito. ¿Está nerviosa? Póngase acá al micrófono. ¿Qué te pareció el cambio? Sí, en realidad me encantó mucho. Muy amables los del salón. Me dejaron súper bonita. Vamos a ver el antes y el después en este momento. Bueno, vea el cambio, sobre todo en el cabello, ¿verdad? Muy bien. No solo el color, tal vez Lady se nos cuenta en este caso qué cosas hicieron. Bueno, nosotros lo que le hicimos fue un balayus tratando de iluminar más el rostro. Ella tiene unos colochos preciosos. El corte se amolda a un cabello lacio o a un cabello colocho. Ahorita ella, bueno, se lo va a lavar estos días. La idea es que ella misma, al día a día, ella pueda manejar su cabello y se pueda sentir muy bien con sus ondas o ya sea con blow. Por favor. Perfecto. Bueno, quedaste preciosa. Muchas gracias. Felicidades. Muy joven. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, y otra de nuestras participantes de Cambios de Imagen de este jueves es la ganadora de la segunda temporada de Kilos Afuera, Evelyn. Veamos. Ay, ya llegamos de contármelo todo. Mi amor, ¿viste? Este, le voy a presentar. Mi nombre es Evelyn Molina Fernández. Soy de aquí de Cerrí, de Salitrillos. Esta es mi hija, Britán, Liliana y Yanita. Este, es un placer. Este, saluden, chiquillos. Hola. Estoy muy contenta. Voy a ser la nueva participante de Kilos Afuera, de contármelo todo, de repetir. Entonces, para mí, vamos a ver, aquí hay que ponerle un esfuerzo, ¿verdad? Con mis hijas a la par, van a ser un apoyo para mí. Entonces, se los agradezco mucho. Aquí está mi casita, mi mil de casa y cuantas veces quieran venir, aquí los espero. Gracias. Bueno, y esa es la Evelyn que conocimos en Kilos Afuera. Así que vamos a conocer ahora a la nueva Evelyn. Pasa adelante también, Evelyn. ¡Bajo! Un cambio también significativo en el color. ¿Cómo te sentís? Ay, súper feliz, súper contenta. Sí, bueno, te atrevió bastante. Ya, y era lo que quería, ¿verdad? Un cambio extremo y así me lo hicieron. Qué genial. ¿Qué te parece? Me encanta porque la actitud de ella se escucha diferente, además de que el look es sumamente moderno y eso lo hace verse con mucha juventud. Doña Sandra. Ella como anda unos destellos rojizos, ¿verdad? En sus puntas. Le puse un tono que a ella le gustó mucho, ¿verdad? Que es un canelita. Lady, al principio cuando me la topé en maquillaje me decís que no sé por qué decís y yo le dije, bueno, me parece que es uno de los colores que está de moda, ¿verdad? Exacto, ella se atrevió y es uno de los colores que sí está de moda y para la personalidad de ella, además de que ella se ha propuesto en estos cambios atreverse a cambiar y lo mismo está haciendo con el cabello y con toda su actitud, entonces me parece muy excelente. Bueno, muy bien, excelente trabajo, te ves preciosa y ahora sí, más que merecido. Vamos a ver un momento el antes y el después. Ahí está el cambio radical. Un mensajito para tu familia, Evelyn. Ya, y todo esto empezó por mis hijas y mi esposo y entonces esto es para ellos y sigue más porque falta mucho más. Claro, y ahora más motivada para ver este cambio. De lógica, súper guapa ahora para mi esposo, ¿verdad? Y ahora mis hijas que me están viendo allá en la casa, ¿verdad? Entonces muchas gracias. Naila, bueno, un mensajito para Evelyn también. Yo quiero decir, Evelyn, que la felicito, que el cambio, usted lo ve notorio y ahora usted va a estar contenta y eso va a generar que toda su familia, el círculo que la rodea usted va a estar contento al ver su actitud. Entonces, como usted dice, no aflajes, sigue adelante. Esa es la actitud. Bueno, muy bien, Naila. Ahora sí, aunque ustedes no se imaginan, nos visitó un candidato, candidata presidencial. No sé si ustedes sospechan de quién se trata. Así que la vamos a recibir en este momento. Jill Pader, pase adelante. ¿Qué pasa de bailarina a candidata? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo estás manejando, Jill? Sí, es difícil, es muy difícil porque tengo muchas facetas. Las últimas horas que al menos puede promover su campaña acá en Contámelo. Bueno, tengo mucho que hablar, mucho que hablar porque yo sí creo que yo puedo resolver los problemas de Costa Rica. Comenzando con el crimen. Mire, el crimen es un grave problema. Yo llegué a Costa Rica hace 42 años, adquirí mis raíces aquí en Costa Rica y me siento orgullosa de ser tita. Me dicen que hoy es su cadena presidencial, así que acompáñenme por acá. Por dicha. Ok, vamos a hacer cadena entonces. Será en este lugar donde usted la va a presentar, así que adelante. Voy con la resolución del problema del crimen. Pues en Costa Rica, cuando yo llegué hace 42 años, no había crimen. En este país era casi, no había, no se percibía. ¿Por qué? Porque nadie tenía plata. Éramos felices. Lo importante era quién era su vecino. Todos íbamos juntos. Si acaso alguien tenía más plata que usted, eran iguales, ¿no? Entonces tengo la solución. En Costa Rica vamos a eliminar el dinero. Y lo vamos a sustituir con cocos. O sea, aquí en Costa Rica todo se va a tratar con cocos y pipas. Eso, cogí la idea de uno de mis seguidores. Se imagina, ya hablé con los bancos de Costa Rica y todo. O sea, todos los bancos están enterados. Imagínese la pereza que va a robar un banco. Usted se va a tener que llevar todos esos cocos y pipas. Los camiones, no, no, no. Va a ser mucho. Ya no va a llamar la atención robar y esas cosas. Vamos a cambiar también el dinero por el trueque. Entonces, si usted quiere algo de alguien, usted va a tener que ofrecer un trabajo a esa persona que le llame la atención. Y igual, la persona si quiere algo suyo, que usted tal vez es experto en hacer muebles, pues le va a tener que ofrecer ser su costurera con tal de ganarse un mueble. Entonces, todo eso va, el crimen, así en dos toques se va a desaparecer. Bien, a la policía lo vamos a reorientar. Van a tratar bien al pueblo. Cuando alguien hace una infraccióncita o algo así, van a decir, mi amorcito, por favor, no haga eso. Hágame el favorcito, mi amorcito. Así, vamos a enseñarle a la policía a hablar así para que uno se vaya a la casa sintiendo amado y no atacado como con esas multas extraordinarias. Entonces, la gente se va a desestresar y vamos a tener un país de amor y vamos a compartir todo, nada de pleitos en el tránsito. Todo eso va a desaparecer. Ahora, la salud. En todo lado, vamos a tener, como yo dije, A-A-A-P-T, afrecho, arroz integral y amor para todos. En cualquier restaurante, cualquier trabajo, si uno está trabajando aquí en el canal, usted va a tener a su disposición la buena comida y, por lo tanto, las enfermedades van a desaparecer. Vamos a hacer un ejemplo ante el mundo entero del país más saludable de todo el universo, de todo el mundo, ¿verdad? Bien, los hospitales que nos van a quedar vacíos, pues obviamente nos podemos ocupar para otras cosas, de diversión, de reunirnos y, bueno, centros educativos tal vez, ¿verdad? Bien, hablando de educación, vamos también a cambiar el sistema educativo en donde vamos a tomar en cuenta cada alumno. Ya no va a ser enseñar simple y sencillamente una materia a un grupo de niños como si fueran uno solo, exigiéndoles que tienen que aprender lo que el profesor les enseña y si no lo hacen son malos o no sirven o son inadecuados. No, todo eso va a cambiar y vamos a concentrarnos para ver la especialidad que tiene cada uno de esos niños, sus dones, sus talentos, sus cosas buenas y vamos a aprender más bien de ellos. ¿Por qué se le dice niña a la maestra? Porque ella es como otro más de ellos. Vamos a aprender de su espontaneidad, de todas las cosas bellas que tienen los niños y apreciarlos y no exigirles y reprimirles. Bueno, seguimos adelante porque también quiero eliminar la contaminación de Costa Rica. Vamos a tener ciudades verdes, cada pueblo desamparado, Santa Ana, Escazú, bueno, todo lado. Vamos a tener ciudades verdes donde no se usa nada que no sea la naturaleza, ¿verdad? Y tengo muchas ideas más. Estoy comenzando apenas mi campaña, pero una última cosa. Sí, yo quiero ser diputada de su partido. Está bien, otra cosa. Anoche escuché a José María Figueres decir que él es el único que tiene huevos para arreglar este país. Eso es una mentira. Yo tengo muchos huevos. Hago omelette, hago queque, hago de todo. Bueno, Jill, yo tengo muchísimos huevos. Jill, mañana además va a ocurrir algo muy importante dentro de su carrera política. ¿Ah, sí? ¿Qué va a pasar? No está informada tampoco. No. Ah, es una sorpresa. Es una sorpresa. Sí, así que tiene que venir preparada. Bueno, ¿y qué? ¿Usted tiene cocos? ¿Y pipas? No, pero voy a tener que empezar a cultivar. Bueno, a todos muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, nuestro penúltimo programa. Ya casi tenemos nuestro último programa mañana, que va a ser una gran fiesta que ustedes no se pueden perder. Y bueno, doña Sandra, muchísimas gracias. A Leidy, a Anthony, a Ana. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos tenido. Gracias a ustedes por todos sus aportes. Hacer un agradecimiento a todo el equipo de trabajo, a Leonardo Medina, a Mauricio Espinosa, a todas las chicas de Factory Salón, a La Fuera Escazú, a Karina, a Zoyla, a todo el equipo. Y es un placer, de verdad, fue un proyecto muy bonito que participamos todos y de verdad fue una experiencia muy hermosa haber conocido a tanta gente tan especial. A los camarógrafos, a los productores, a todos. Claro, especialmente porque ellos se encargaron de hacer el cambio a más de 100 mujeres, nada más, imagínense, ¿verdad? Que las hicieron guapísimas para todas. Así que de parte de la producción de Contámelo Todo, muchísimas gracias a The Factory Salón en Alajuela y en Escazú por haber compartido con nosotros esta experiencia y haber aportado realmente para que estas mujeres tuvieran este cambio tan importante. Y bueno, de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias por su...